Un gusto, soy Patriarxon Ramírez Carvavilca, vivo en Perú, Lima, y actualmente estoy estudiando ingeniería civil y estudio en la Universidad Privada de Norte. Lo que me animó a ser un suscriptor en Construedo fueron los diversos cursos que pude encontrar acerca de estructuras de Land Construction o la metodología BIM, y esto me animó a poder pagar estos cursos, o en este caso para darlos y tener estos certificados que actualmente tienen una alta demanda laboral, especialmente la metodología BIM. ¿Y qué me parecieron los cursos? Bueno, fueron muy didácticos y fue muy bueno porque pasó de lo teórico a lo práctico, y los docentes fueron excelentes, fueron muy dinámicos, y dejaron unos ejercicios que permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos en el curso de manera teórica, por lo que para mí fue muy excelente los cursos. La oferta educativa, en este caso, es muy buena porque hay varios cursos, tanto de metodología BIM, en carreteras, en estructuras, Land Construction, programación de obras, interesantes programas, que en mi caso creo que son muy importantes saberlo, para lo que son ingeniería civil y arquitectura, y creo que te permite desarrollarte, poder desarrollarte con esos cursos que, en mi opinión, creo que son muy importantes para los que estudian ingeniería civil y arquitectura. En este caso, la plataforma de construido es muy didáctica, es muy fácil de manipular, y creo que cuando entras a un curso, creo que se divide en módulos, y estos módulos te permiten poder organizarte mejor lo que vas a ir aprendiendo a lo largo del curso. Así que la plataforma es muy didáctica y te permite entender muy bien lo que es entrar a un curso, en este caso. La metodología de enseñanza es muy buena para mí, porque aparte de que se va dividiendo en módulos, te permite organizarte, también, como un examen final, te piden un proyecto, un proyecto final, lo que te permite poder en práctica o poner a prueba los conocimientos que has adquirido, tanto teórico y práctica. El programa de Peca Ambajadores, en mi opinión, es una de las becas que, para mí, dieron una bella oportunidad a los estudiantes de ingeniería civil y arquitectura, porque permitió a estudiantes que tal vez no pudieron costearse estos cursos, a tener esta oportunidad de adquirir estos conocimientos, de aprender nuevos softwares, de aprender estas habilidades que actualmente un ingeniero civil o un arquitecto necesitan sí o sí. En mi opinión, sí, valió totalmente la pena, porque creo que, por más que tengas que pagar cierto costo por estos cursos, creo que valió totalmente la pena, no solo por el contenido, también por los decentes que la forma de enseñar, que es de manera teórica, es muy excelente, de manera práctica, dan muy buenos ejercicios y muy buenos proyectos para realizar. Además, siempre están en contacto contigo para poder resolver cualquier duda y siempre están a tiempo para resolverte. Así que, en mi caso, creo que vale totalmente la inversión. Además de que tengan un certificado, cosa que vale totalmente la pena. Recomiendo altamente que se suscriban a Construido, especialmente a los estudiantes de ingeniería civil y arquitectura, porque hay muchos cursos, cursos en estructuras, software sobre TAPS, CIPE, SAP 2000, con muy alta demanda. También en la mitología BIM, que ahorita está siendo un boom en Latinoamérica y que después va a ser obligatorio, por lo cual, tomar estos cursos, créanme que vale totalmente la pena. Así que, recomiendo al 100% que se suscriban a Construido.